Déjame empezar primero preguntándote, ¿por qué no los quieren? ¿Por qué los rechazaron de esa forma? ¿En qué lado del espectro estamos? Yo te diría... No es el peor resultado, Kenia. 10 millones de votos para el PAN no es el peor resultado en su historia. A ver... Podrás hablar al rato de elección de Estado y que fue, y que es que el presidente hablaba todo el día. Lo que tú quieras, ahí está el resultado. Esta fue una elección de Estado. Hoy, yo difiero totalmente, hoy lo que vimos fue a la gente que salió a votar como salió a votar. Yo no veo a alguien que haya dicho, ay sí, el presidente está hablando en contra de Xochitl, no voy a votar por Xochitl. La gente ama al presidente. ¿Les guste o no, Kenia? Mira, primero, el presidente estuvo adentro del proceso todo el tiempo. Si el INE o el Tribunal Electoral le hubiera dicho al presidente, cállese, no digan nada, Xochitl Galvez hubiera ganado. Lo que sí sé es que no hubiera sido el piso tan disparejo, o sea, no hubiera sido tan irresponsable el presidente todos los días. O sea, no es posible que un día sí y al otro también violaba la ley y la constitución. Le ponía la autoridad electoral. Pero ¿cómo la violó, Kenia? ¿Mandó a la gente secuestrar urnas? Bueno, hay casillas, por supuesto, en donde cambiaron a todos los funcionarios de casilla a lo largo y ancho del país, a todos los funcionarios de casilla en esa mañana. Eso es imposible. Regreso a mi pregunta, ¿por qué los odian? No, es que yo no creo que nos odien. A ver, no, no, tampoco. O sea, nosotros hemos tenido una votación... La peor en la historia, querida Kenia. No, no, la peor en la historia. Te lo digo con el corazón en la mano. No, no, no. No hubo el que... Programas sociales. Sí, programas sociales, claro. Por los que muchos panistas votaron en contra. A ver, yo siempre he votado a favor, siempre, porque yo, vamos, este... Los compañeros tuyos votaron en contra. Bueno, yo siempre he votado a favor. Tú sí, compañeros tuyos no. Y entonces, lo que hay que hacer es... ¿Tú crees que la gente votaba por López Obrador, por Claudia Sheinbaum, por la 4T, porque tenía miedo de que les quitaran los programas sociales o porque estaba agradecida? ¿No te están dando seguridad? No importa, pero me están dando dinero. Oye, pero es que no te están dando carreteras, no te están dando vialidades, no te están dando transporte público. Pero déjame ir un poquito más allá. Pero me están dando recursos. ¿Y antes? ¿Antes les daban carreteras? ¿Antes les daban salud? ¿Antes les daban seguridad? ¿Tampoco les daban? Antes sí me daban eso. Mucho mejor de lo que ahora sí. No, no, ahí están las estadísticas. Por supuesto que sí. La posibilidad de que la primera presidenta mujer en la historia de México pueda hacer cosas distintas y distinguibles, pueda entender que se necesita sentar con la oposición. Te lo digo de verdad con todo el cariño y el corazón en la mano, pero no será que neta todavía no entienden que no entienden. Gran parte de la clase media terminó votando por la 4T. ¿No será que está mal la narrativa? ¿No será que está mal el origen? No le están hablando más que a esos que sí son importantes, 10 millones de ciudadanos, pero que son nada frente a 90 millones de ciudadanos que sobran y que no son panistas. Bueno, primero, 10 millones de mexicanos son mucho, ¿no? O sea, son... Sí, pero son menos que 90. Sí. Porque ahora sí. Y no le hagas caso a los números de Krill. Mira, aquí Krill me dejó de tomar la llamada cuando le dije abiertamente y se enojó y casi cuelga el teléfono que estaba mintiendo y que él contaba en la oposición a los votos de MC. Ahorita tú estás haciendo lo mismo, querida. No, me refiero. MC, a ustedes lo vapulearon, le dijeron que eran esquiroles, los mandaron lejos, les mentaron la madre ocho veces, más los periodistas que los panistas y ahora sí los cuentan como votos de oposición. No, no, yo no estoy contando los votos de MC. Perdóname, Kenia, pero pues ahí sí no. No, no, cuando me refiero a 10 millones de personas, nosotros no bailamos, pero bueno. Pues a lo mejor tendría que empezar a hacerlo. No, los bailaron, Kenia. No, no, no. Los bailaron, los cepillaron, los mandaron, pero al baile. Es la realidad. El pan necesita representar a los jóvenes. Nosotros en el pan éramos, mi querido Luis, pues los líderes de las juventudes, tú recordarás. Cuando éramos jóvenes, Kenia, pero ya no lo somos tanto. No, 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 me refiero incluso, incluso, no, no, incluso en el siglo pasado, o sea, con los panistas de los cuarenta o de los cincuenta, sí, no, pero incluso antes de que yo, vamos, naciera, lógica, ¿qué somos? Somos centro-derecha, eso somos. Y hay que aceptarlo, hay que reconocerlo y hay que luchar por esas causas. Dime algo, están peleados entre ustedes, ¿no? Yo me llevo muy bien con todo el mundo porque yo creo que no. Nadie es monedita de oro, ¿no? Pues yo tengo, me parece que yo. Tú no aspiras a ser monedita. No, no le ha ido muy bien a quien le aspira a eso. Va a llevar un cambio cuando tienes el peor resultado en la historia. ¿Cómo puedes convencer a alguien que ha quebrado prácticamente una empresa y que todavía se quiere quedar ahí? Recordemos nomás este audio, por ahí lo tenemos, Javier Lozano con Marco Cortés en Atípica del TV, o sea, además en Atípica del TV, o sea, digo, pa' acabar todavía de hacer más caricaturesco este asunto. Entonces, ¿se queda y justifica quedarse en primer lugar en el Senado? ¿Eso se vale, Kenia? Si yo bajo en el rating, me corren. A ver, yo te diría. O sea, si un cuate no vende lo que tiene que vender, lo corren. Yo te voy a decir, lamentablemente, porque desde el gobierno hubo una estigmatización y hubo, pues por supuesto, dados cargados. Ahora, la primera vez que les dijeron Prián fue en 2012 y se los dijo el entonces opositor López Obrador. Se les dijo Prián desde el 2012. Sí. Desde el 2012, cuando al final de cuentas hicieron público el amaciato, que ahora se convirtió en una especie de matrimonio fallido. A ver, sí. Era claro que iban a... O sea, a ver, no se habían dado cuenta, Kenia. A ver, y también en 2021. Entonces, subimos el número de legisladores con esa alianza. Los números de Kril otra vez. No, no, los números de los resultados. O sea, otra vez 2021 fue un éxito, fue un fracaso, Kenia. Perdieron todos los gobiernos, mantuvieron algunos, que fue el de Aguascalientes. Pero subimos en elección. Subieron algunos legisladores. Subimos, claro. Y tuvieron los que ya perdieron, por cierto, otra vez, algunas alcaldías en la Ciudad de México. Son derecha y se vale ser derecha. Defendemos la libre empresa. Sí me explico. Sí, se vale ser derecha. No, pues se tiene que. Y hoy, hoy, por ejemplo, necesitamos tener una alianza de oposición, incluyendo AMC, en el Senado mexicano. Hoy, el gobierno no tiene dos terceras partes en el Senado para la próxima legislatura. No los tiene. Les faltan dos. Tres, ¿no? Bueno. No sé, yo lo sigo viendo como que ustedes andan en arnia, ¿no? Este, pero bueno, a ver, a ver qué pasa. Y mira, que no hay democracia en el PAN, es lo que dicen. Por eso el PAN perdió de esta manera. Si negan aceptar lo que tienen enfrente, es una ciudadanía que ya los iguala al PRI. Kenia habla de la posición acomodada que tiene toda la gente del PAN, o al menos una gran parte. Es gente incapaz de entender que los programas sociales son un ingreso indispensable. No hablan de que Xochitl Galvez no fue muy buena candidata, tampoco nunca convenció a todos. Hay mucha gente que critica a la candidata. ¿Cómo viste eso, Xochitl Galvez? Tú fuiste la operadora en gran parte. No, que es su jefa de oficina y me parece que fue la mejor candidata que pudimos haber tenido en la oposición. Ya no queremos escuchar más de lo que van a hacer. Estamos hartos de escuchar lo mismo.